Lo interesante de ciudades como Zaragoza, Vigo, Bilbao, es que son ciudades que tienen un tamaño justo como para que todo el mundo se conozca. Entonces cuando te conoces todo, pues las sinergias siempre son más sencillas. Y en este caso el 451 grados es un fancine que la parte dura, el que haya hecho un fancine, pues sabe que hay una parte dura que no es agradecida, que es la de buscar las publicidades, el contacto institucional, imprentas y demás. Lo dijeron Fernando Blanco y Javier Pina. Bueno, y otro Fernando y otro Javier más. Pero bueno, principalmente fue Fernando Blanco el que más cargó con el peso del fancine y hay que agradecérselo. Y aquí se me dejo agradecer. Y eso, la verdad es que coincidió que éramos unos cuantos que teníamos más o menos unas ideas similares en cuanto a qué es lo que queríamos hacer en un fancine y al final, casi más que un fancine con todas las connotaciones que lleva, era una revista de cómic, 451 grados. Pasado el tiempo, interpretas las cosas de otra manera. Pasado el tiempo, resulta que yo tenía mi propia fancine de fotocopias que hacían mi pueblo ahí en Palencia y en su momento lo que hacía era juntar unas fotocopias, las grababa y las mandaba a amigos editoriales. Yo creo que básicamente era publicar en todos los sitios que se pudiera y que te dejasen. Lo que pasa es que el momento editorial de entonces coincidía la desaparición de las revistas de cómic y esa manera de hacer. Estaba muy arriba la grapa, todo el mundo publicaba en grapa y coincidió eso. Estábamos unos cuantos, creo que había mucho talento y había muchas ganas en el ambiente, estaba desapareciendo una manera de hacer y cada vez que pasa eso, hay una manera nueva que pugna por salir. Lo que salió es lo que salió, o por lo menos mi experiencia desde ese momento no había ningún plan. Indie español. A ver si consigo ganar unos duros y que me publiquen, no era otra cosa. Pues Foreign Angel llega a mí de rebote. Yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo para poder contar más los pormenores. Y llega de rebote y yo iba a hacer otra serie con, no me acuerdo exactamente quién era, que estaba metido en Sexo en Nueva York y que quería hacer un cómic. Una cosa que ahora pasa mucho, hay gente de la televisión y del cine que se pasa a los cómics. Yo iba a hacer un TVO con esta persona, que ni me acuerdo qué nombre era. Y el caso es que fue, oye, que al final no se va a hacer. Me pagaron. Me pagaron por no haber hecho nada porque yo tenía un contrato. Y salió lo de Peter David. A mí Peter David me gustaba de aquella. Y sí, un figura sí que es un figura. Soy co-creador. Esto está muy bien. Y llegó muy de rebote, pero estuvo muy bien. Porque en ese momento yo había hecho alguna rapilla suelta y me vino bien. Está como una burbuja aparte de la exposición que supone los blogs que estarían en colecciones de las líneas principales. Y además Peter David trabaja bastante las redes sociales. En su momento tenía su blog muy a tope. Ahora, pues eso, ha bajado la intensidad. Pero, vamos, ¿cómo entendemos ahora la promoción de los cómics? A principios de los 2000, Peter David ha estado ahí. Y de haber habido Twitter entonces, pues estaríamos hablando de Twitter. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí, y la verdad es que esto es muy bien. Esa iniciativa de DC, creo que había tres, había tres colecciones. Cuando salió aquella colección, DC Comics estaba intentando sacar colecciones en colaboración con autores. Y creo que se llamaba el modelo Caracter Equity. Y DC tenía los derechos de explotación, pero la propiedad era de los creadores. Y ahí estábamos. Y las otras colecciones creo que duraron seis números y la muestra duró dieciocho números. Se cerró, Peter David se puso punto y aún todos dos números más y ya luego pasó a IDW donde yo ya me desentendí. En aquel momento yo trabajaba con David Macho como agente y él se encargaba de las comunicaciones con la editorial. O sea que yo a Peter David, la primera vez que hablé con él fue en el 2009, que ya había pasado, ya se había dejado de publicar, creo que en IDW. No había dejado de doble, se me dejaba un colearía un poquito más y ahí estuvo. La verdad es que estuvo intentando enseñarme a jugar a los dos bolos y o él no se explicaba muy bien o yo no lo entendía muy bien o tal vez mi inconsciente decía que se juega. Tiene que de ahí. Tienes que darle ahí el segundo yo en el ese queullegó. Tiraba. ¡Ah, pitaaaaa! Peter David y los bolos, pero bueno... Una vez ya no a ver, es un tío con carácter. Es un tío con carácter y que sabe lo que quiere. Y que a veces lo sabe demasiado, le importa demasiado. Fiore Manoa, pero oye ... luego hay gente que ... Steve Jobs, por ejemplo, debería ser una persona también así, lo que pasa es que como tenía un buen agente de prensa, pues me parece maravilloso. Pero bueno, hay gente así y ya te digo, la colección quedó bien y estoy muy contento del resultado. Ahora estamos en un momento editorial en el que a nada que un dibujante tenga una cierta carrera, los escritores te ofrecen proyectos a Cholón. Está todo el mundo que quiere hacer creación propia porque es donde está la posibilidad real de hacer un teaser. Si miras mis primeros trabajos, principalmente personajes femeninos, pues no lo sé muy bien. Lo he intentado racionalizar y no lo sé, probablemente sea porque me gusta algo tan sencillo como eso. Luego una vez que estás metido en la harina, pues vas viendo que claro, que es que mi visión de los personajes femeninos, pues es una visión que a día de hoy es súper aceptable, ¿no? Se ha convertido un poco en el mainstream. Claro, hombre, vamos a hacer a personajes femeninos como si fueran personas. Entonces, claro que funciona. Y eso lo que ocurre es que si empiezas a ver este material, por ejemplo, los años no me... No me... Esto hay que mirarlo, ¿eh? Esto no pasa. A día de hoy esto no pasa. O sea que mejor. A mí la idea de Panel Seed Make It, en cuanto salió, me pareció una maravilla. Me pareció que era lo correcto y a día de hoy me sigue pareciendo que es lo correcto. El cómic, si hoy sale a las... Día de la mañana sale un TVO, a las diez y media te lo puedes descargar pirata. En cualquier parte del mundo. Entonces, el que lo paga en digital es porque lo quiere pagar en digital. Lo que ocurre es que... Es que los datos exactos no los tengo claros. Pero Comixology se lleva un porcentaje absurdo de colgar un PDF. En cambio, Panel Syndicate es todo para ti. De tal manera que, oye, tú vendes un TVO en Panel Syndicate y aparte de hacer un trato que me parece mucho más justo. Es que tú pagas lo que consideras que tienes que pagar y si no quieres pagar, no pagas. Aparte, chico, te quitas intermediarios de por medio. La opción de Panel Syndicate a la hora de hacer mi propia obra me parecía la idea porque yo buscaba... Buscaba una falta total de presión. Que no hubiera ninguna presión en ningún momento hacia lo mío, ¿no? De no tener a nadie encima, diéndome, corregir esto, dejar de corregir esto, tal. O sea, trabajé con David Muñoz y, claro, yo tenía una relación más horizontal con él. Era una persona a la que yo le pedía que hiciera un trabajo y era una persona que yo había elegido. No era alguien que estuviera en ninguna editorial que me imponían. Yo soy un personalito para mis cosas y más para las cosas de creación, que me parece una cosa que es muy íntima. Entonces, necesito una persona que yo respete, que me guste su manera de trabajar y tener control sobre... Tener la última palabra. De hecho, en Black Panther hay un par de cosas que él, que David, no estaba de acuerdo que yo quería que... Que para mí sí que eran muy importantes y, claro, ejercí de mi última palabra. O sea, y vamos, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a hacer creación propia, que se contrate un editor o un asistente de... Bueno, un tutor de guión o algo así. ¿Qué pasa? Que todo el panel syndicate es así. Es que no hay estructura. El panel syndicate es un sitio donde tienes que seguir una serie de... Es una filosofía más que una serie de reglas y ya está. Creo que básicamente es que no hay publicidad dentro de los cómics y que es para lo que quieras o que sea gratis. Y ya está. O sea, son todas las normas. Claro, no hay adelantos, no hay... no te hacen la promoción. O sea, todo lo tienes que hacer tú. Lo que estás dentro de un marco, una filosofía que quieras que no te acompaña. Y me ha venido muy bien. O sea, el TVO sin estar acabado. No sé si había salido ya el número dos y ya tenía ofertas para varios países. O sea, que sin haberlo buscado yo, hay ofertas que se quedan las buenas. Sí que va a haber una continuación y mi idea es sí hacerla en panel syndicate. A ver qué tal sale. De hecho, Kenny Mura hizo una serie de cosas que me parecen que estaban muy bien. que yo haré cuando salga el mío y es, pues por ejemplo, colgar directamente en redes sociales las primeras páginas. Te lo puedes bajar a gratis. Te lees las primeras y si quieres ya, clic, te lo bajas. Más cuestiones de promoción, pero lo que es la logística propia de panel syndicate también me parece la adecuada. También me he dado cuenta de que la venta digital no quita venta de papel y que yo creía que me iba a encontrar con más gente que iba a decir, tío, si no lo he comprado digital y ahora lo sacas en papel. No, al contrario, o sea, la gente, oh, qué bien, me lo leí digital, me gustó y ahora lo puedo tener en papel. Entonces, pues viva, viva y bien. Y de hecho, las ventas que he hecho de los derechos, como son míos al cien por cien, pues yo elijo con quién, cómo, tal. Tampoco como el Pretty Woman, yo elijo con quién, cómo y cuándo. Pues lo he elegido y la copia digital es, la venta digital es siempre mía. O sea, no lo he vendido los derechos digitales porque al día de hoy, estando en el mercado como está, las ventas digitales de cualquier editorial son muy flojas. Si encima de esas ventas se van a llevar a una comisión, pues entonces me sale la torta en pan. Pues me lo quedo como está. Estoy acabando mi etapa de Maci, que se me está haciendo un poco larga, porque la vuelta a los plazos apretados, con lo bien que se están haciendo las cosas como uno quiere, porque en Black Hand Iron Hair, antes de salir del primer número, pues lo típico, las dos últimas semanas, ay, voy a apretar, porque quiero salir a esta fecha, y lo hablé con Marcos, y me dice, te, pues es un poco una tontería, no hace falta que apretes, si no sabes esta fecha, dales otra, que no tienes que explicarle a nadie, y dices, ostras, es verdad. De tal manera que la experiencia de la creación es muchísimo más agradable. También, vuelvo a decir, que yo he hecho Black Hand Iron Hair, mientras disfrutaba de una posición dentro de Marvel o de DC, que me permitía que me encargaran portadas, y hacer pequeños trabajos que económicamente, pues te mantienen estupendamente. O sea, el modelo a mí me viene bien, una vez ya saqué la siguiente parte, ya tengo los contactos hechos para vender los derechos a las mismas editoriales, no tengo que tratar otra vez con los contratos, con las comisiones y demás, pues se repite lo mismo y tira para adelante, Manolo, o sea, va todo bien. Tengo esto, tengo la Bafi, portadas, un proyecto muy chulo del que he firmado un non-discussier. Lo que quiero decir es que no puedo dar a dos gordas. Es que he firmado esto, que si te lo digo, me vendrán los asesinos estos, los abogados asesinos, si me mataran. Hostia, eso es una buena idea, no te veo, unos abogados asesinos, que cuando alguien comenta una cosa de estas, se lo canta. No apunto. Lo has oído aquí primero, ¿eh? ¿Qué día es hoy? Bueno, pues, nada, tengo eso, y en marzo debería ponerme a dibujar, ya ni te veo. Pero bueno, todavía hay un guión, me tengo que va a tardar un poquito más. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.